Esto para el Flor y la Crisis, con ese tema Me Enamora Con tus besos me enamora, la esperanza de mis ojos Listo, no, por aquí nos podemos pasar todo el tiempo cantando, de verdad Pero estábamos explicando, antes seguimos al video de este material discográfico ¿Cuándo sale a la venta? Pues ya debe estar más tardar, si no sale antes del 24 de diciembre Las primeras semanas de enero del próximo año, el 2000 año, ¿verdad? ¿24? Sí, 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 antes del 24, yo creo que la compañía nos los exigió Y entonces precisamente con mis intención para que saliera, a lo mejor ya está mañana 13, lunes 13 de diciembre A lo mejor ya está en el mercado, porque tiene que salir antes, yo sé que me dijeron que tiene que salir antes del 20 Perfecto, entonces, perfecto, entonces, pero yo estoy viendo una cara nueva de este lado A ver muchachín, ¿cómo estás? Y preséntate por favor, ¿de dónde? Claro, es que sí, mucho gusto, soy Juan Moisés, toco el bajo eléctrico aquí con Flor y la Crisis Y pues saludo a toda mi gente de allá de la cruz, a toda mi familia en casita Y saludos a todos ¡Claro! La obligación nosotros como músicos ya con bastantes años en el ambiente Es apoyar a las nuevas generaciones Yo la verdad, honestamente, en mi grupo las puertas están abiertas para todo aquel muchacho que quiera Pero que también, que yo le vea la disponibilidad también Porque hay muchos que llegan, pero ahí está, ahí nomás Claro, y nomás se queda en el intento, ¿no? ¡Qué bueno! Esto es una carrera bastante difícil, no todo es miel Al principio se sufre bastante, se sufre mucho, se sufre mucho, pero todo está en el empeño que tú le pongas Perfecto, Eugenio, nos vamos a ir rápidamente con el videoclip hecho en Tabasco Y como le hacíamos hace rato, tin, 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 tin ¡Balena! ¡Baila mi cumbia! En Impacto Musical regresamos ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Inst financeазывamos! ¡Baila! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Uf, no!